Muy buenas tardes, buenas tardes, pueblo dominicano. Señores, hoy vengo a hablarles sobre una acusación que hizo el locutor Freddy Martínez, alias El Pachá. Pachá, para nadie es un secreto que tú eres una bocina del gobierno. Eso lo sabemos todos. Y tú para mí, para mí y para muchas personas, eres una vergüenza. Porque todo el que tiene el poder de tener un micrófono y de estar en los medios de comunicación y lo peor que hace es desinformar a los demás, al público, entonces usted no merece otro calificativo más, que usted es un charlatán, sinvergüenza, cínico, ridículo, que usted viene a decir que el periodista Marino Zapete es un difamador. El periodista, por donde pase el periodista Marino Zapete, yo creo que usted ni la huella, usted ni se compara con la huella que él deje. Porque la diferencia entre usted y el periodista Marino Zapete es como de aquí a la luna, sinvergüenza, ubíquese. Usted es lo que es una cucaracha de seto, porque usted es lo que ha usado el periodismo para beneficiarse. Usted aguanta una auditoría. Yo me gustaría que le hicieran una auditoría a usted, Frederick Martínez, el pachá. Me gustaría que le hicieran una auditoría a usted, buen atrapachele, para ver si usted la pasa a la auditoría, a ver de dónde proviene su dinero. Usted me entiende. Y deje a las personas que están haciendo algo por nuestro pueblo, deje a los que hagan su trabajo, porque lo único que Marino Zapete ha hecho es hacer el bien común. Y aunque a veces uno no esté de acuerdo con ciertas cosas de él, pero la mayoría de cosas que dice Marino Zapete es la realidad. Y él difiere de ustedes porque no se ha vendido, porque no es un sinvergüenza como tú, que apoya a un candidato como Gonzalo Castillo, que solamente en tres meses gastó 11.500 millones de pesos dominicanos y no se sabe en qué lo gastó. Y así sucesivamente. Y está en el caso de Odebrecht y otros casos más de corrupción. Y está también ligado con el caso de esta muchacha, de la hermana del procurador. Entonces, pachá, ubíquese. ¿Usted sabe por qué? Porque ese presidente que usted defiende, que se llama Danilo Medina, es el presidente que más ha endeudado nuestro país. Cuando Hipólito Mejía le entregó a Lionel Fernández en el 2004, la deuda de la República Dominicana era de 6.587 millones de dólares. Cuando Lionel Fernández le entregó, en el 2012, a Danilo Medina, la deuda externa dominicana era de 15.508 pesos dominicanos. 15.508 pesos dominicanos. Y ahora mismo, en la actualidad, su presidente Danilo Medina está rondando los 44.000 millones de dólares, los 45.000 millones de dólares, de dólares en deuda. Exactamente 44.892 millones. Sin contar lo que ahora están ahora mismo. Y siguen cogiendo y cogiendo y cogiendo. Entonces, ¿qué usted le dice a eso? Que usted le dice a un presidente que ha cogido casi 30.000 millones de dólares. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Estamos número 90 en educación de 149 países. Estamos número 82 en atención médica. Incluyendo todos los países pobres de África y muchos países pobres más. No tenemos agua potable. No llega agua potable a nuestras casas. La energía eléctrica es una energía obsoleta que se pierde casi todo y es una mafia. Entonces, yo le voy a decir algo a usted, Freddy Martínez Pacha. Siga cogiendo su cheque y cállese la boca. Cállese la boca. Y si usted no va a aportar nada, ¿qué sirva? No aporte nada. Quédese callado. Ahora, me gustaría que le hicieran a una auditoría a usted a ver si todo su dinero viene de donde viene. Buena bocina, sinvergüenza. Ubíquese y deje a los hombres serios que están trabajando en nuestro país que hagan lo que tienen que hacer. Yo un programa suyo no lo veo ni que me regalen. Cuando yo hago algo suyo, porque a usted lo que le gusta es llamar la atención. A usted lo que le gusta es hacer tensión en las redes. A usted lo que le gusta es estar siempre en el medio. Porque la gente que siempre está llamando la atención son los más ridículos. Y a usted le gusta estar siempre llamando la atención. Recuerde cómo fue que usted empezó besando hombres y va en la televisión. Así fue que usted empezó con escándalo. Entonces, si hacía que yo me voy a hacer famoso con escándalo, yo nunca voy a ser famoso. Voy a ser un anónimo. Así que ubíquese y deje lo que está haciendo. Si usted no quiere, no haga nada mejor, pero cállese. No te hable tanto de disparate. Buena bocina. Atrapachele. Señores, si puede, por favor, comparte este video y suscríbete al canal para que le llegue más información a más personas y como le prometí anteriormente, la frase que le voy a decir en inglés hoy, traducida al español para que el que le interese aprenda a conversar en inglés. La frase de hoy es Good morning. Good morning. Good morning quiere decir en español buenos días. buenos días. Ya ustedes saben, pasen un buen resto del día. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Esto es Limón con Sal. Agro y Salado.